Así que, pero y a usted su paso, por ejemplo, ¿por qué sale usted de Codiscos teniendo en ese momento un buen perfumante? Porque indudablemente que el Chanchullito fue uno de los grandes sucesos en ese momento, Dios me diría. Este, miren, eso es una anécdota muy bonita. A mí me la cuenta el doctor Carlos Gutiérrez, gerente de la Sony, cada rato. Cuando eso estaba un señor en Codisco, no recuerdo si era el señor Rafael Mejía, Humberto Oveja, no sé quién era. No sé quién era, no recuerdo. Más o menos puede ser así. Entonces, ellos son muy amigos personales. Lógicamente, yo no firmé contrato con Codisco porque el interés de Codisco era tarde de durar nomás. Y Gabriel Muñoz me escuchó acá en Mayudupar, cantando en la casa de Rodolfo Castilla. Ya le pusieron el disco, el Chanchullito, y me puso a cantar personalmente. Como que le caí bien a Gabriel y él le fue diciendo a Gutiérrez a Bogotá que había escuchado a un muchacho que cantaba bien. Y en ese momento Alberto López estaba sin cantante porque se había separado de Poncho Pérez. Entonces, creo que había un inconveniente que yo tenía un contrato opcional con Codisco. Dijo a Gutiérrez, no hay problema porque yo soy amigo del gerente actual de Codisco. Y lo llamó, hombre que está muy interesado en este muchacho que se llama Gomedes Díez. Y entonces el gerente que le dijo, no hombre, con mucho gusto, mañana te pasa el Marconi. Y enseguida así fue. A los tres días me llegaron los pasajes para ir para Bogotá a grabar. Y ahora pues ellos se ríen también del éxito que he tenido yo. Y el señor como que se los dio a Gutiérrez así de la dinada. Así que, ¿y por qué deja usted a Náfer por el Dere López? No, yo no dejo a Náfer. Así que, imagínate, yo voy a grabar. Oviedo me lleva. Él va pendiente de una amplificación que le van a hacer allá en Codisco. Me deja grabando a mí y él le iba a dirigirme. Yo cante a los tres primeros discos bien. De ahí me compraron una botella de aguardiente teoqueño y yo no había bebido nunca. Me la bebí. De ahí comencé a desafinar. A las tres estaba el disco grabado y yo a las ocho estaba en la clínica intoxicado. Y entonces me volví a ver con Náfer como a los diez años otra vez. Ante el éxito obtenido por la canción El Chanchullito de Diomedes Díaz se interpretaba con Náfer Durán, pues algunas personas allegadas a Emilio Oviedo se encargaron de propagar el rumor de que esta canción no la había tocado Náfer Durán, sino Emilio Oviedo. Nosotros en esta conversación abordamos a Diomedes Díaz acerca de este tema y escuchemos su respuesta. Oye, pero se dice Emilio Oviedo que el tema este El Chanchullito lo grabó a él y no Náfer Durán. No, 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 que yo recuerdo eso fue Náferito todo. Así que Oviedo, mi respeto para él. Él fue dirigiendo, pero él se fue. Y cuando regresó a la tarde ya el hombre tenía carátula. Ahora escuchemos la reacción de Náfer Durán. Bueno, pues yo le voy a decir algo. Hace tiempo que me vienen diciendo eso, pero yo no creo que Emilio se haya puesto a decir eso. A mí me lo dijo, sí, me lo dijo, claro. Bueno, entonces, ¿qué garantía busca él con decir eso? ¿Será defraudarme, amigo? Bueno, porque ahí está el mismo autor de la pieza que Diomedes Díaz, David y tú goleando. Pueden preguntarle a él. Yo le pregunté a Diomedes y Diomedes dijo que Emilio Oviedo ni cuenta se dio en qué momento grabaron esa canción. Bueno, hay que no sé qué mejor testimonio que ese. Entonces, lo que estaba buscando, yo creo que será fama, alguna cosa, como fue la mejor pieza, el éxito del disco y a él le gusta siempre está por lo alto.